Voy a ir a buscar unas gemas y aceites esenciales porque voy a preparar 3 kits diferentes y te voy a llevar conmigo en la búsqueda A ver si me dejan grabar en las tiendas Pues estamos yendo a buscar gemas y aceites esenciales basados en ayurveda para bata, pita y kafa Voy a montar 3 kits distintos porque estoy preparando un nuevo curso online en Escuela Natur y sé que en algunos lugares es difícil encontrar este material Así que pienso en ustedes y quiero ponérselo un poco más fácil a quien se apunte al nuevo curso La idea es ofrecer 5 gemas principales con un aceite esencial y las instrucciones de uso por supuesto Preparar un curso online requiere de muchísimo trabajo y ahora lo estoy haciendo todo yo sola Preparar el contenido teórico que pueda ser descargable también, he hecho unas cartas para cada gema con sus propiedades y aceites Y además pues hacer las clases en vídeo, montarlo, editarlo y bueno mostrar ejemplos prácticos de uso y demás Bueno para una persona sola es muchísimo trabajo pero estoy muy ilusionada porque casi casi ya está finalizando Son 17 lecciones y hablo sobre 24 gemas y 80 aceites esenciales en total También hablo sobre aceites esenciales de la India que son muy especiales La idea del curso es que aprendas a utilizar los aceites esenciales con las gemas para potenciarlos y trabajar con esta fusión Y todo en base a la Ayurveda, la antigua medicina tradicional india Como en el curso se aprende a identificar tu dosha, es decir, tu constitución ayurvédica, si eres bata, pita o kafa Pues se podrán utilizar unos aceites esenciales que mejor vayan con tu dosha La verdad es que el curso es algo único, no hay ningún sitio donde se pueda aprender esto O al menos no a fecha de hoy Y por eso estoy tan ilusionada en poder sacarlo pronto Hay muchas personas que utilizan la gemoterapia y también que utilizan los aceites esenciales pero por separado Entonces la unión de ambos es algo muy potente Y si además tenemos en cuenta la Ayurveda entonces todo va teniendo mucho más sentido Acabo de entrar en una farmacia y le pregunté a la persona que me atendía si tenía aceites esenciales Estoy buscando uno en concreto que es el que me está costando mucho para finalizar el kit de bata Bien, pues la farmacéutica quería venderme como aceite esencial un aceite de almendras Un aceite vegetal Entonces le dije que no, que no estaba buscando un aceite vegetal sino un aceite esencial Que no tiene nada que ver lo uno con lo otro Entonces me di cuenta de que realmente hay quien todavía no tiene claro que es un aceite esencial y que es un aceite vegetal Así que a lo mejor es un vídeo que tengo que hacer para el canal Porque realmente me quedé sorprendida que en la farmacia no tuvieran ni idea de diferenciar lo uno de lo otro Si a ti también te interesa saber estas diferencias dejámelo en tus comentarios Que a lo mejor tengo una idea equivocada y realmente no hay tantas personas que no lo tengan claro No lo sé, coméntamelo porque a lo mejor puede ser un vídeo que aclare este tipo de dudas Ya que estamos buscando gemas para cada dosha Quería decir algo que me parece muy importante Bueno, lo primero es que me digas si sabes lo que son los doshas Si has escuchado alguna vez esto de bata, pita, capa O si tienes interés en saber más sobre esto, coméntamelo también Y bueno, volviendo a lo que quería decir Hay muchos autores que entre ellos se contradicen a la hora de determinar las gemas para cada dosha Pero es muy importante que cuando estés leyendo alguna información Siempre contrastes y revises de dónde viene Porque por ejemplo hay un montón de gente por las redes sociales que hablan sobre las gemas Y cristales curativos y demás Pero no revisan las fuentes de donde sacan la información En mi caso, en el curso de gemas y aceites esenciales en Ayurveda La información sobre qué gema utilizar Proviene de dos doctores que ahora viven en Florida Y llevan muchísimos años dedicándose a la Ayurveda Y tienen conocimientos de sobra Son unos expertos en ese campo Son el doctor y la doctora Brian y Light Miller Que me gusta muchísimo el trabajo que hacen También está basado en David Prolly Que es un vedacharya famosísimo, muy conocido en el mundo de Ayurveda Y recomiendo todos sus libros porque para mí son oro, oro puro de Ayurveda Él no habla sobre los aceites esenciales Pero sí que lo hace sobre las plantas Ha sido para mí toda una biblioteca Para comprender mejor los efectos doshicos de cada aceite esencial Ah, y también mencionar una parte muy importante Mishael Ginga Un gemoterapeuta alemán Que lleva toda su vida dedicado a los minerales y su estudio Si eres fan de las gemas seguramente lo conoces Para mí es uno de los mejores sin duda Bueno, ahí le dejo esas joyitas de personas Que para mí son unos maestros sin duda Por si quiere investigar más y conocer algo sobre ellas Porque tienen libros muy interesantes Bueno, parece que ya voy completando algunas gemas Encontré especialmente una parabata que me ha encantado Que es una gata azul que me parece preciosa La dificultad es que también estoy buscando un tamaño de gema Que sea bueno para poder meter en una cajita Pero que no sea tan pequeño como para poder trabajar con ellas Parece que poco a poco voy dando con ellas Hay mucha variedad Pero la idea es que con un mismo aceite esencial Se puedan utilizar 5 gemas Y es todo un reto La verdad es que está siendo bastante difícil Encontrar todo el material para los kits Y creo que esto puede beneficiar mucho a los alumnos Que yo esté aquí intentando conseguirlos Para que al menos tengan una base Un material básico para poder empezar Ya estoy aquí en casa Continúo desde aquí He visto unos ópalos muy bonitos Y me los he llevado para montar el kit de Pita Y el ópalo es una gema que pertenece al sistema cristalino amorfo Esto es algo que explico en el curso Porque cada sistema cristalino tiene un estilo de vida Dependiendo de su estructura Y bueno, el resumen es que dependiendo de cuál sistema cristalino Tú sientas predilección Significa que tienes un estilo de vida Dependiendo de por cuál sientas más atracción Así que puedes descubrir más aspectos sobre tu persona Teniendo en cuenta estos datos Es una teoría muy, muy interesante Y me he dado cuenta de que enseñé el ágata Pero no conté nada de ella Esta gema es especialmente buena Para las personas que son tipo bata La puedes encontrar en varios colores Como este azul, tonos grises, tonos pardos, rojos, amarillos, etc. Y el ágata es del sistema cristalino trigonal Muy diferente al ópalo Y las personas que sienten predilección hasta este tipo de sistema cristalino También tienen unas características muy concretas Hay muchas cosas en las que puede ayudar el ágata Pero tal vez la más interesante O al menos la que a mí me parece más interesante Es que es muy favorecedora Para ayudarnos a procesar conscientemente Lo que está sucediendo en nuestro alrededor En nuestra vida Ayuda a entender nuestras experiencias de vida Y a lograr alcanzar una madurez espiritual Es muy bonito Es la piedra principal para el kit de bata Bueno, la verdad es que me ha llevado casi todo el día Pero encontrar las gemas Encontrar los aceites esenciales y demás Pero bueno, también ya tengo el último aceite esencial Que me faltaba para terminar el kit El último kit que tenía pendiente Que era el de kafa Así que ya tengo todo el material Cinco gemas para kafa Cinco gemas para pita Cinco gemas para bata Cada una con su aceite esencial Así que ahora mismo voy a montarlo todo Voy a sacarle fotos Voy a recopilar toda la información interesante Para montar unas fichas Y poder ponerlo pronto en la web Lo interesante es si en realidad estás haciendo el curso O vas a empezar el curso de gemas y aceites esenciales en Ayurveda Porque es como de verdad vas a sacarle muchísimo provecho Pero si ya tienes un poco de conocimiento sobre gemoterapia y tal Pues igualmente este kit podría ayudarte a tomar un poco de contacto con esta mezcla de técnicas No se puede ver muy bien No se aprecia tanto con el móvil Que es con lo que grabo siempre Pero ahora hay una puesta de sol espectacular Muy bonita Qué pena que no tome todos los colores Y este es el sorteo que quiero hacer hoy De un collar difusor de aceites esenciales Algunos ya me han visto en otros vídeos con él Y ya he hablado sobre lo que me gusta este tipo de collares Puedes utilizarlo en aromaterapia Añadiendo tus esencias Y es otro modo de difundir tus aceites esenciales Como por ejemplo para épocas de resfriado Podemos añadir unas gotitas de aceite esencial de Rabinzara Para aumentar el sistema inmune O incluso de cualquier otra sinergia que suelas utilizar Es una buena herramienta para llevar en meditación Y colocando unas gotitas de sándalo o de incienso por ejemplo No sé, no es algo solamente estético Sino que tiene una funcionalidad Y además lo recibirás con varias esponjitas de colores Que puedes utilizar para tus diferentes aceites esenciales Y para participar en el sorteo Debes suscribirte a este canal si no lo has hecho ya Darle un me gusta al vídeo Y dejar cuantos más comentarios mejor Puedes comentar para qué utilizarías el difusor por ejemplo O comentar cualquier otra duda Cada comentario entrará en el sorteo Así que cuantos más comentarios hagas Cuantos más comentes Pues más posibilidades tienes de ganar No importa si eres de México De Chile, de Argentina, etc. El sorteo no es únicamente para España Haré el envío allí donde estés Dentro de una semana El lunes que viene Haremos, bueno, cerraré ya el sorteo Así que participa cuanto antes Y si no quieres esperar También puedes adquirir un collar difusor Desde la web de Escuela Natur Hay solamente uno a la venta Dejaré un primer comentario Con el enlace directo a la web Por si no quieres esperar Y quieres comprarlo ya Yo la verdad que estoy enamorada De este tipo de difusores Porque me parece una idea muy original Para tener siempre Los aceites esenciales contigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video